El libro de Orantia Cuarta parte La vida y las enseñanzas de Jesús Documento 135 Juan el Bautista Juan el Bautista nació el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo según la promesa que Gabriel le hizo a Elizabeth en junio del año anterior durante cinco meses mantuvo Elizabeth el secreto de la visitación de Gabriel cuando ella se lo dijo a su marido Zacarías grande fue la turbación de este que solo acabó por creer totalmente en el relato de su mujer después que tuvo un sueño singular unas seis semanas antes del nacimiento de Juan con excepción de la visitación de Gabriel a Elizabeth y del sueño de Zacarías no hubo nada extraño ni sobrenatural relacionado con el nacimiento de Juan el Bautista al octavo día Juan fue circuncidado conforme a la tradición judía día tras día y año tras año creció como otros niños en la pequeña aldea conocida por entonces como la ciudad de Judá situada a unos seis kilómetros al oeste de Jerusalén el acontecimiento notable de la infancia de Juan fue la visita que en compañía de sus padres hizo a Jesús y a la familia de Nazaret esta visita tuvo lugar en el mes de junio del año 1 antes de Jesucristo cuando contaba poco más de seis años de edad después de su regreso de Nazaret los padres de Juan emprendieron en forma sistemática la educación del muchacho no había en esa pequeña aldea escuelas de la sinagoga sin embargo como sacarías era un sacerdote era un hombre bastante bien instruido Elizabeth por su parte tenía mucha más instrucción que el común de las mujeres en judea de la época también ella pertenecía al sacerdocio puesto que era descendiente de las hijas de Aarón como Juan era hijo único podían dedicar mucho tiempo a su capacitación mental y espiritual Zacarías sólo tenía que oficiar en el templo en Jerusalén por breves periodos de manera que dedicaba mucho de su tiempo a la enseñanza de su hijo Zacarías y Elizabeth tenían una pequeña granja donde criaban ovejas no alcanzaban a ganarse la vida con esta tierra pero Zacarías recibía un estipendio regular de los fondos del templo dedicados al sacerdocio 1. Juan se hace nazareo No había escuela en la cual Juan pudiera graduarse a los 14 años pero sus padres habían seleccionado este como el año apropiado para que tomara el voto formal de nazareo en consecuencia Zacarías y Elizabeth llevaron a su hijo a En Guedi junto al mal muerto esta era la sede que la hermandad nazarea tenía en el sur y allí el joven fue de vida y solemnemente iniciado por vida en esta orden después de las ceremonias y de hacer voto de abstención de toda bebida intoxicante de dejarse crecer el pelo y de no tocar a los muertos la familia se encaminó a jerusalén donde Juan completó frente al templo las ofrendas requeridas de los que tomaban los votos nazareos Juan hizo los mismos votos vitalicios que habían sido administrados a sus ilustres predecesores Sansón y el profeta Samuel un nazareo vitalicio se consideraba una personalidad santificada y sagrada los judíos tenían por los nazareos casi la misma veneración y respeto que les merecía el sumo sacerdote y esto no es de extrañar puesto que los nazareos de consagración vitalicia eran los únicos con excepción de los sumos sacerdotes a quienes les estaba permitido penetrar en el santo de los santos en el templo Juan regresó de Jerusalén a la casa de su padre para cuidar de las ovejas creció robusto y de carácter noble a los 16 años Juan como resultado de una lectura acerca de elías quedó tan lleno de admiración por el profeta del monte carmelo que decidió adoptar su manera de vestir desde entonces Juan se vistió siempre con un indumento velludo con un cinto de cuero a los 16 años ya medía más de un metro ochenta altura y casi había alcanzado su pleno desarrollo con su cabello largo suelto y ese modo peculiar de vestir ciertamente resultaba un joven pintoresco sus padres esperaban grandes cosas de este su único hijo un hijo de promesa y nazareo vitalicio 2 la muerte de sacarías después de una enfermedad que duró varios meses sacarías murió en julio del año 12 después de jesucristo cuando Juan apenas contaba 18 años fue este un momento de gran desconcierto para juan puesto que el voto nazareo le prohibía todo contacto con los muertos incluso con los de la propia familia aunque juan intentó cumplir con las restricciones inherentes a su voto en cuanto a la contaminación de los muertos no estaba seguro de haber obedecido totalmente los requisitos de la orden nazarea por lo tanto después del entierro de su padre fue a jerusalén donde en el rincón de los nazareos del atrio de las mujeres ofreció los sacrificios requeridos para su purificación en septiembre de este año elisabeth juan hicieron un viaje a nazaret para visitar a maría y a jesús juan estaba prácticamente decidido a dar comienzo a su obra pero le convencieron no sólo las exhortaciones de jesús sino también su ejemplo de que era mejor regresar al hogar dedicarse a cuidar a su madre y a aguardar la llegada de la hora del padre después de despedirse de jesús y de maría al final de esta agradable visita juan no volvería a ver a jesús hasta el momento el bautismo de éste en el jordán juan y elisabeth regresaron a su hogar y comenzaron a hacer planes para el futuro puesto que juan rehusó aceptar el estipendio de sacerdote que se le adeudaba de los fondos del templo al cabo de dos años había perdido todo y estaban a punto de perder su casa por eso decidieron trasladarse al sur con su rebaño de ovejas como consecuencia el verano en que juan cumplió 20 años presenció su traslado a hebrón en el llamado desierto de judea juan cuidaba de sus ovejas junto a un arroyo que era tributario de una corriente de agua más grande que desembocaba en el mar muerto a la altura de engedi la colonia de engedi incluía no solamente a los nazareos de voto perpetua y de consagración temporal sino también a otros numerosos pastores ascéticos que se congregaban en esta región con sus rebaños y fraternizaban con la hermandad de los nazareos se ganaban la vida con la cría de las ovejas y con la ayuda de las dádivas que los ricos judíos le hacían a la orden según pasaba el tiempo juan regresaba cada vez menos frecuentemente a hebrón mientras que visitaba en gedi con frecuencia cada vez mayor era tan completamente diferente de la mayoría de los nazareos que le resultaba muy difícil fraternizar en forma plena con la hermandad pero le tenía gran afecto a abner el reconocido líder y jefe de la colonia en engedi 3 la vida de un pastor junto al valle de este arroyuelo juan construyó no menos de una docena de refugios de piedra y corrales nocturnos hechos de piedras superpuestas desde donde podía observar y salvaguardar a sus rebaños de ovejas y de cabras la vida de pastor le dejaba a juan mucho tiempo para pensar mucho conversaba con es da un niño huérfano de beth sur a quien en cierto modo había adoptado y que cuidaba de los rebaños cuando juan se iba a hebrón para visitar a su madre y vender ovejas así como cuando descendía a engedi para los oficios del sábado juan y el muchacho vivían una vida muy simple alimentándose de carnero en leche de cabras miel silvestre y las langostas comestibles de la región de cuando en cuando suplementaban esta dieta diaria con provisiones traídas de hebrón y de engedi elisabeth mantenía a juan al tanto de los asuntos de palestina y del mundo cada vez que se hacía más profunda su convicción de que se avecinaba rápidamente el momento en que habría de acabar el viejo orden que él sería el mejor mensajero del advenimiento de una nueva era el reino del cielo este rudo pastor tenía gran predilección por los escritos del profeta daniel mil veces había leído la descripción danielita de la gran imagen la que según sacarías le había relatado representaba la historia de los grandes imperios del mundo comenzando con babilonia luego persia grecia y finalmente roma juan percibía que ya roma estaba compuesta de pueblos y razas tan políglotas que jamás podría llegar a consolidar firmemente un imperio sobre sólidos cimientos él creía que roma aún entonces estaba dividida en siria egipto palestina y otras provincias y entonces leyó que en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será este reino dejado a otro pueblo sino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre y le fue dado dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos naciones y lengua le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasa y su reino uno que no será destruido el reino y el dominio y la grandeza del reino debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán juan no consiguió nunca emerger por completo de la confusión provocada por lo que les había oído decir a sus padres respecto a jesús y los pasajes que leía en las escrituras en el libro de daniel leía miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y le fue dado dominio y gloria y un reino pero estas palabras del profeta no se armonizaban con lo que le habían enseñado sus padres por otra parte tampoco correspondía a su conversación con jesús con ocasión de su visita cuando tenía 18 años con estas declaraciones de la escritura a pesar de esta confusión en el medio de su perplejidad su madre le aseguraba que su primo lejano jesús de nazaret sería el verdadero mesías que había venido para ocupar el trono de david y que el juan habría de ser el mensajero de su advenimiento y su principal apoyo por todo lo que oía juan sobre el vicio y la iniquidad en roma y el libertinaje y la esterilidad moral del imperio por lo que él sabía de las fechorías de héroes antipas y de los gobernadores de judea se inclinaba a pensar que se acercaba el fin de la era le parecía este noble y rudo hijo de la naturaleza que el mundo estaba maduro para el fin de la era del hombre para el alborear de una era nueva y divina antiguos profetas y el primero de nuevos vibraba con el sobrecogedor impulso de salir y proclamar a todos los hombres arrepentidos andar bien con dios preparados para el fin preparados para el advenimiento del nuevo orden eterno de los asuntos ternales el reino del cielo 4 la muerte de elisabeth el 17 de agosto del año 22 después de jesucristo cuando juan tenía 28 años de edad su madre falleció repentinamente los amigos de elisabeth conociendo las restricciones nazareas respecto al contacto con los muertos incluso los de la propia familia hicieron todos los arreglos para el entierro de elisabeth antes de mandar a llamar a juan al recibir juan la noticia de la muerte de su madre instruyó a esda que condujera a sus rebaños a enjedi y partió hacia hebrón a su regreso a enjedi después del funeral de su madre donó sus rebaños a la hermandad y durante una temporada se apartó del mundo exterior para ayunar y orar juan tan sólo conocía los métodos antiguos de acercarse a la divinidad tan sólo conocía las historias de elías samuel y daniel elías era su ideal de profeta fue el primero de los maestros de israel que llegó a ser considerado un profeta juan creía verdaderamente que habría de ser el último en este largo e ilustre linaje de mensajeros del cielo por dos años y medio vivió juan en enjedi convenciendo a la mayoría de los miembros de la hermandad de que se acercaba el fin de la era que el reino del cielo estaba por aparecer sus primeras enseñanzas de esa época estaban basadas en la idea y conceptos judíos corrientes por ese entonces de un mesías que habría de ser el liberador prometido de la nación judía el que la habría de liberar de la dominación de sus potentados gentiles durante todo este periodo juan leyó mucho los escritos sagrados que encontró en la morada de los nazareos en enjedi le impresionaron especialmente los escritos de isaías y malaquías los últimos profetas hasta ese momento leía y releía los últimos cinco capítulos de isaías y creía en estas profecías luego leía en malaquías he aquí yo os envío el profeta elías antes que venga el gran y terrible día del señor y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición y solamente fue esta promesa de malaquías de que elías habría de regresar lo que hizo que juan se abstuviera de salir a predicar sobre el advenimiento del reino y de exhortar a sus compatriotas a que escaparan de la ira venidera juan estaba listo para la proclamación del mensaje del advenimiento del reino pero la anticipación del regreso de elías lo frenó por más de dos años sabía que él no era elías que quería decir malaquías era la profecía literal o figurada cómo podía conocer la verdad finalmente se atrevió a pensar que puesto que el primero de los profetas se llamaba elías así también el último sería conocido finalmente por el mismo nombre a pesar de todo mucho dudaba juan tanto dudaba que nunca se llamó a sí mismo elías fue la influencia de elías lo que hizo que juan adoptara sus métodos de ataque directo contra los pecados y vicios de sus contemporáneos vestía como elías intentaba hablar como elías en su aspecto exterior era en todo semejante al antiguo profeta precisamente era tal su aspecto de robusto y pintoresco hijo de la naturaleza tal predicador intrépido y temerario de la rectitud juan no era iletrado bien conocía a las sagradas escrituras judías pero distaba de ser un hombre culto era un pensador claro un orador poderoso y un denunciador fogoso no era un ejemplo para su época sino más bien una censura elocuente finalmente elaboró su método para proclamar la nueva era el reino de dios aceptó que habría de convertirse en el heraldo del mesías apartó todas las dudas y partió de engedi un día de marzo del año 25 después de jesucristo para comenzar su corta pero brillante carrera como predicador público 5 el reino de dios para comprender el mensaje de juan debe tenerse en cuenta la situación del pueblo judío en el momento en que apareció él en escena por casi 100 años todo israel se venía enfrentando con un dilema nadie podía explicar el por qué de su continuado sometimiento a los amos gentiles acaso no enseñaba moisés que la rectitud siempre sería recompensada con la prosperidad y el poder acaso no eran ellos el pueblo elegido de dios porque estaba desolado y vacante el trono de david a la luz de las doctrinas mosaicas y de los preceptos de los profetas era difícil para los judíos encontrar explicaciones para su tan prolongada y desolada situación nacional unos 100 años antes de los tiempos de jesús y de juan había surgido en palestina una nueva escuela de maestros religiosos los apocalipsistas estos nuevos maestros desarrollaron un sistema de creencias que explicaba los sufrimientos y la humillación de los judíos como expiación por los pecados de la nación se basaban en las razones históricamente bien conocidas que se habían invocado para explicar el cautiverio en babilonia y en otros lugares en tiempos pasados pero según enseñaban los apocalipsistas israel debía consolarse los días de su aflicción estaban por terminar el castigo del pueblo elegido de dios estaba llegando a su término la paciencia de dios para con los extranjeros gentiles se estaba agotando el fin del dominio de roma era sinónimo del fin de la era y en cierto sentido del fin del mundo estos nuevos maestros basaban sus enseñanzas en gran parte en las predicciones de daniel y sistemáticamente enseñaban que la creación estaba por entrar en su etapa final los reinos de este mundo estaban por convertirse en el reino de dios para la mente de los judíos de esa época este era el significado de esa frase el reino del cielo que recurre en todas las enseñanzas de juan y de jesús para los judíos de palestina la frase el reino del cielo sólo tenía un significado un estado de absoluta rectitud en el cual dios el mesías regiría a las naciones de la tierra en perfección de poder así como él reinaba en el cielo hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra en los tiempos de juan los judíos se preguntaban ansiosamente cuando llegará el reino había una sensación general de que se estaba acercando el fin del dominio de las naciones gentiles corría por todo el pueblo hebreo la vívida esperanza y la anticipación ansiosa de que la consumación del deseo de todos los tiempos ocurriría durante esa generación aunque había entre los judíos grandes diferencias de opinión en la evaluación de la naturaleza del reino venidero todos ellos estaban de acuerdo en su creencia de que el acontecimiento era inminente próximo en el umbral mismo del tiempo muchos entre los que interpretaban literalmente el antiguo testamento aguardaban ansiosamente al nuevo rey de palestina imaginando una nación judía reconstituida liberada de sus enemigos y gobernada por el sucesor del rey david el mesías que rápidamente sería reconocido como el gobernante legítimo y recto del mundo entero otro grupo más pequeño de devotos judíos tenía una opinión muy distinta de este reino de dios enseñaban que el reino venidero no era de este mundo que el mundo se estaba acercando a su fin y que un nuevo cielo y una nueva tierra anunciarían el establecimiento del reino de dios que este reino había de ser un dominio sempiterno que se pondría fin al pecado y que los ciudadanos del nuevo reino se tornarían inmortales disfrutando para siempre de esta dicha sin fin todos estaban de acuerdo en que un castigo drástico o una purga purificadora precedería necesariamente el establecimiento del nuevo reino en la tierra los literalistas enseñaban que se desencadenaría una guerra mundial que destruiría a todos los infieles mientras que los fieles alcanzarían rápidamente una victoria universal y eterna los espiritualistas enseñaban que el reino sería anunciado por el gran juicio de dios que relegaría a los cínicos a su bien merecido juicio de castigo y destrucción final elevando al mismo tiempo a los santos creyentes del pueblo elegido a los tronos de honor y de autoridad junto al hijo del hombre quien regiría sobre las naciones redimidas en nombre de dios y este último grupo incluso creía que muchos gentiles devotos podrían llegar a ser admitidos a la hermandad del nuevo reino algunos de los judíos mantenían la opinión de que dios tal vez establecería este nuevo reino por intervención directa y divina pero la vasta mayoría creía que interpondría a un representante intermediario el mesías y ese era el único significado posible de la palabra mesías en la mente de los judíos de la generación de juan y de jesús mesías no podía de ningún modo referirse a una persona que tan solo enseñar a la voluntad de dios o proclamar a la necesidad de vivir una vida justa a tales personas santas los judíos les otorgaban el título de profetas el mesías habría de ser más que un profeta el mesías habría de traer el establecimiento del nuevo reino el reino de dios nadie que dejara de hacer esto podía ser el mesías en el sentido tradicional judío quien sería pues este mesías en este asunto también diferían los maestros judíos los más viejos se aferraban a la doctrina del hijo de david los más jóvenes enseñaban que puesto que el nuevo reino era un reino celestial el nuevo soberano también podría ser una personalidad divina alguien que por mucho tiempo se había sentado a la diestra de dios en el cielo y aunque parezca extraño los que así concebían al soberano del nuevo reino lo imaginaban no como un mesías humano no como un simple hombre sino como el hijo del hombre un hijo de dios un príncipe celestial mantenido durante mucho tiempo en espera para asumir la soberanía de la tierra renovada tales eran los antecedentes religiosos del mundo judío cuando juan salió a proclamar arrepentidos el reino del cielo se aproxima se entiende pues que el anuncio de juan de la inminente llegada del reino tenía no menos de media docera de significados diferentes en la mente de los que escucharon su predicación apasionada pero pese al significado asignado por los oyentes a las palabras de juan cada uno de estos diversos grupos de judíos que esperaban el advenimiento del reino judío se conmovía con las declaraciones de este predicador sincero entusiasta y rudo que hablaba de rectitud y de arrepentimiento que tan solemnemente exhortaba a sus oyentes a que huyeran de la ira venidera 6. Juan comienza a predicar a principios del mes de marzo del año 25 después de jesucristo juan viajó por la costa occidental del mar muerto y río arriba por el jordán hasta llegar frente a jericó al antiguo vado por el cual josué y los hijos de israel pasaron cuando entraron por primera vez en la tierra prometida y al cruzar al otro lado del río se estableció cerca de la entrada del vado y comenzó a predicar a la gente que cruzaba el río en ambas direcciones era este el más frecuentado de todos los cruces del jordán era evidente para todos los que le oían que juan era más que un predicador la gran mayoría de los que escuchaban a este hombre extraño que había salido del desierto de judea se alejaban convencidos que habían oído la voz de un profeta no es de extrañar que el alma de estos cansados y esperanzados judíos se agitara profundamente al presenciar este fenómeno en el transcurso de toda la historia judía jamás habían los devotos hijos de abraham tanto anhelado la consolación de israel ni deseado más ardientemente la restauración del reino en toda la historia judía el mensaje de juan no hubiera podido nunca tener un impacto tan profundo y universal como el que tuvo cuando apareció misteriosamente junto a la orilla de este cruce meridional del río jordán para anunciar el advenimiento de el reino del cielo juan era pastor como amos vestía como el antiguo elías y fulminaba con sus admoniciones y lanzaba sus advertencias según el espíritu y el poder de elías no es sorprendente que este extraño predicador sacudiera el alma misma de la palestina entera a medida que los viajeros iban llevando por doquier la nueva de su predicación junto al río jordán había además otro rasgo más nuevo en la obra de este predicador nazareo bautizaba cada uno de sus creyentes en el jordán para la remisión de los pecados aunque el bautismo no era una ceremonia nueva entre los judíos no la habían visto nunca usada como juan la estaba utilizando así a mucho tiempo que se acostumbraba a bautizar a los prosélitos gentiles al tiempo de su ingreso en la comunión del patio exterior del templo pero no se les había pedido nunca a los judíos mismos que se sometieran al bautismo del arrepentimiento sólo 15 meses pasaron entre el momento en que juan comenzó a predicar y a bautizar y su arresto y encarcelación por instigación de héroes antipas pero en este corto tiempo bautizó a más de 100 mil penitentes juan predicó durante cuatro meses junto al vado de betania antes de remontar el jordán hacia el norte decenas de millares de personas algunos por curiosidad pero muchos con sinceridad y seriedad acudieron de todas partes de judea perea y samaria para escucharle hasta vinieron algunos desde galilea en mayo de este año aún estando junto al vado de betania los sacerdotes y levitas enviaron una delegación para que le preguntara si decía ser el mesías y quien le había otorgado la autoridad para predicar juan le respondió a estos preguntadores diciendo y y decid a vuestros amos que habéis oído la voz del que claman el desierto así como lo dijo el profeta y que esa voz os dijo preparar camino al señor enderezad las sendas para nuestro dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado el terreno accidentado se hará plano y los sitios rocosos se convertirán en valles allanados y toda carne verá la salvación de dios juan era un predicador heroico pero sin tacto cierto día cuando estaba predicando y bautizando en la ribera occidental del jordán un grupo de fariseos y cierto número de seduceos llegaron hasta él y se presentaron para ser bautizados antes de conducirlos al agua juan dirigiéndose el grupo les dijo quien os advirtió que huyeráis como víboras ante el fuego de la ira venidera yo os bautizaré pero os advierto debéis dar frutos dignos de sincero arrepentimiento si queréis recibir la remisión de vuestros pecados no me digáis que abraham es vuestro padre os declaro que dios es capaz de hacer surgir de estas doce piedras que aquí veis ante vosotros hijos dignos de abraham ya ahora está el hacha en la raíz misma de los árboles el árbol que no traiga buen fruto está destinado a que se le corte y se le echa el fuego las doce piedras a las cuales se refería eran las famosas piedras conmemorativas erigidas por josué para rememorar el cruce de las doce tribus en este mismo punto cuando éstas entraron por primera vez en la tierra prometida juan daba clases a sus discípulos en el curso de las cuales los instruía sobre los detalles de su nueva vida y trataba de responder a sus muchas preguntas aconsejaba a los maestros que instruyeran en el espíritu no solo en la letra de la ley enseñaba a los ricos a que alimentaran a los pobres a los recaudadores de impuestos decía no arranquéis sino lo que se os debéis a los soldados decía no inflijáis violencia ni demandéis nada injustamente contentados con vuestros salarios y a todos aconsejaba preparados para el fin de la era el reino del cielo se aproxima 7 juan viaja al norte juan todavía tenía ideas confusas del advenimiento del reino y de su rey cuanto más predicaba más confuso estaba pero esa incertidumbre intelectual sobre la naturaleza del reino venidero no empañó en momento su convicción de la certeza del advenimiento inmediato del reino en mente podía juan sufrir confusiones en espíritu nunca jamás no dudaba de la llegada del reino pero distaba de estar seguro si jesús sería o no sería el gobernante de ese reino mientras aferraba juan a la idea de la restauración del trono de david las enseñanzas de sus padres de que jesús nacido en la ciudad de david había de ser el libertador tan esperado le parecían consecuentes pero por momentos cuando se inclinaba hacia la doctrina de un reino espiritual y el fin de la era temporal en la tierra le invadía la duda sobre el papel que habría de desempeñar jesús en tales acontecimientos a veces llegaba a ponerlo todo en tela de juicio pero no por mucho tiempo realmente hubiera deseado conversar sobre todo esto con su primo pero eso estaba en contra del acuerdo explícito que ambos habían convenido mientras viajaba hacia el norte mucho pensó juan en jesús se detuvo en más de una docena de lugares al remontar el jordán en adán fue donde primero hizo referencia a otro que viene tras de mí en respuesta a la pregunta directa que sus discípulos le hicieron eres tú el mesías siguió diciendo tras de mí vendrá uno que es más grande que yo del cual yo no soy digno de desaltar las correas de las andalias yo os bautizo con agua pero él os bautizará con el espíritu santo en su mano lleva la pala y va a limpiar cuidadosamente su era recogerá su trigo en el granero pero la paja la quemará con el fuego del juicio en respuesta a las preguntas de sus discípulos juan siguió ampliando sus enseñanzas día a día añadiendo más información útil y consoladora además del mensaje críptico con que comenzara su ministerio arrepentidos y sed bautizados por esta época llegaban multitudes de galilea y de la decápolis veintenas de creyentes sinceros se detenían con su adorado maestro día tras día 8. Encuentro de Jesús y Juan Por diciembre del año 25 después de Jesucristo al llegar Juan al vecindario de Pella en su viaje remontando el Jordán su fama ya se había extendido por toda palestina y su obra había llegado a ser el tema principal de conversación en todos los pueblos alrededor del lago de galilea jesús había hablado favorablemente sobre el mensaje de juan y esto había dado lugar a que muchos en cafernavón se unieran al culto de arrepentimiento y bautismo de juan santiago y juan los pescadores hijos de cebedeo habían ido en diciembre poco después que juan comenzara a predicar cerca de Pella y se habían ofrecido para el bautismo iban a ver a juan una vez por semana y le traían a jesús las últimas noticias de la obra del evangelista los hermanos de jesús santiago y judá habían hablado de ir a ver a juan para ser bautizados cuando judá vino a cafernavón para los oficios del sábado ambos decidieron después de escuchar el discurso de jesús en la sinagoga asesorarse con él respecto a estos planes ocurrió esto el sábado por la noche del 12 de enero del año 26 después de jesucristo jesús les pidió que pospusieran la discusión hasta el día siguiente cuando les daría su respuesta poco durmió esta noche pues estaba en estrecha comunión con el padre celestial había dispuesto a almorzar con sus hermanos y aconsejarles respecto al bautismo por juan esa mañana del domingo estaba jesús trabajando como de costumbre en el taller de barcas santiago y judá habían llegado con el almuerzo y le esperaban en el cuarto de depósito pues aún no había llegado la hora del receso de mediodía y ellos sabían que jesús era muy formal respecto de sus cosas poco antes del receso de mediodía apartó jesús sus herramientas se quitó su delantal de trabajo anunció con sencillez a los tres trabajadores que estaban en el cuarto con él ha llegado mi hora fue en busca de sus hermanos santiago y judá repitiendo ha llegado mi hora vamos a donde juan inmediatamente partieron en dirección a pella tomando su almuerzo por el camino esto ocurrió el domingo 13 de enero pasaron la noche en el valle del jordán llegando al lugar donde estaba juan bautizando al mediodía del día siguiente juan acababa de comenzar a bautizar a los candidatos de ese día veintenas de penitentes habían formado fila esperando su turno jesús y sus dos hermanos ocuparon su lugar en esta fila de hombres y mujeres sinceros que creían en la predicación de juan sobre el reino venidero juan les había preguntado a los hijos de cebedeo por jesús estaba al tanto de los comentarios de jesús sobre su obra y día a día esperaba verlo aparecer pero no esperaba encontrarle en la fila de los candidatos bautismales absorto como lo estaban los detalles de bautizar rápidamente un número tan grande de conversos juan no levantó la vista ni vio a jesús sino hasta que el hijo del hombre estuvo en su inmediata presencia cuando juan reconoció a jesús se interrumpieron por un momento las ceremonias al saludar a su primo carnal y preguntarle pero porque bajas tú hasta el agua para saludarme y jesús respondió para ser bautizado por ti y juan replicó pero yo necesito ser bautizado por ti como es que tú vienes a mí y jesús le susurró a juan se paciente conmigo ahora porque corresponde que les demos este ejemplo a mis hermanos que aquí están junto a mí y para que la gente pueda saber que ha llegado mi hora tan intenso era el tono de finalidad y autoridad en la voz de jesús que juan se dispuso temblando de emoción a bautizar a jesús de nazaret en el jordán al mediodía del lunes 14 de enero del año 26 después de jesucristo así juan bautizó a jesús y a sus dos hermanos santiago y judá y cuando juan hubo bautizado a estos tres despidió a los otros por el resto del día anunciando que reanudaría los bautismos al mediodía del día siguiente mientras la gente se marchaba los cuatro hombres aún de pie en el agua oyeron un sonido extraño y enseguida por un instante vislumbraron una aparición por sobre la cabeza de jesús y oyeron una voz que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia sobrevino un gran cambio en el semblante de jesús que saliendo del agua en silencio se apartó de ellos dirigiéndose hacia las colinas al oriente nadie le volvió a ver por 40 días juan siguió a jesús lo suficiente para relatarle la visitación de gabriel a su madre antes de que ninguno de los dos hubiera nacido tal como él tantas veces lo había escuchado de labios de su madre dejó que jesús continuara su camino después de decirle ahora sé de seguro que tú eres el libertador pero jesús nada le respondió 9 los 40 días de predicación cuando juan regresó junto a sus discípulos ya por entonces unas 25 a 30 personas moraban constantemente con él los encontró discutiendo seriamente los acontecimientos del bautismo de jesús que acababa de ocurrir aún más asombrados quedaron ellos al contarles juan la historia de la visitación de gabriel a maría antes del nacimiento de jesús y el hecho de que jesús no pronuncia la palabra al relatarle juan este acontecimiento esa noche no llovió y los 30 conversaron largamente en la noche estrellada se preguntaban dónde estaría jesús cuando le volverían a ver después del acontecimiento de este día la predicación de juan adquirió una nueva resonancia de proclamación segura del reino venidero y del mesías esperado fue un periodo de gran tensión estos 40 días de espera aguardando el regreso de jesús pero juan continuó predicando con más vigor y sus discípulos comenzaron aproximadamente por esta época a predicar a las desbordantes multitudes que se reunían en torno a juan a orillas del jordán en el curso de estos 40 días de espera muchos fueron los rumores que se esparcieron por la tierra llegando incluso a tiberias y a jerusalén millares acudían para ver la nueva atracción en el campamento de juan el notorio mesías pero no estaba jesús allí para que le dieran al afirmar los discípulos de juan que el extraño hombre de dios se había marchado a las colinas muchos dudaron de toda la historia unas tres semanas después de la partida de jesús llegó a pella una nueva delegación de los sacerdotes y fariseos de jerusalén le preguntaron a juan directamente si él era elías o el profeta que moisés había prometido y al contestar juan no soy yo se atrevieron a preguntarle eres tú el mesías y juan respondió no soy yo entonces estos hombres de jerusalén le dijeron si no eres elías ni el profeta ni el mesías porque entonces bautizas a la gente creando tanto alboroto y juan replicó son los que me han escuchado y han recibido mi bautismo quienes deberían deciros quién soy pero yo digo que si bien yo bautizo con agua estuvo entre nosotros aquel que volverá para bautizaros con el espíritu santo estos 40 días fueron un periodo difícil para juan y sus discípulos cuál sería la relación de juan con jesús se planteaban cientos de preguntas la política las preferencias egoístas comenzaron a asomarse en el ambiente proliferaban las discusiones intensas sobre las distintas ideas y conceptos del mesías se convertiría él en un líder militar y en un rey davídico aniquilaría a los ejércitos romanos como lo había hecho josué con los cananeos o establecería un reino espiritual juan pareció llegar a la conclusión compartida por la minoría de que jesús había venido para establecer el reino de los cielos aunque no tenía completamente claro en su mente que habría de incluirse dentro de esta misión del establecimiento del reino de los cielos fueron días ardos para juan lloraba para que eso regresará algunos de los discípulos de juan organizaron grupos de exploración para ir en busca de jesús pero juan lo prohibió diciendo nuestro tiempo está en las manos del dios de los cielos él es quien guiará a su hijo predilecto fue las primeras horas de la mañana del sábado 23 de febrero cuando la comitiva de juan reunida para compartir su comida matinal vio al levantar la vista hacia el norte a jesús que venía hacia ellos al acercarse de jesús juan se encaramó sobre una gran roca y levantando su voz sonora dijo mirad al hijo de dios el liberador del mundo de este es de quien he dicho tras mí vendrá aquel que es el elegido antes que yo porque fue antes que yo por esta causa he salido yo el desierto para predicar el arrepentimiento y bautizar con agua proclamando que se aproxima el reino del cielo ya viene aquel que os bautizará con el espíritu santo yo he visto al espíritu divino descendiendo sobre este hombre y he oído la voz de dios decir este es mi hijo amado de quien estoy bien complacido jesús les rogó que volviesen a su comida sentándose él a comer con juan pues sus hermanos santiago y judá ya habían regresado a cafernaún temprano en la mañana del día siguiente se despidió de juan y sus discípulos para regresar a la iglesia nada les dijo de cuándo volverían a verle a las preguntas de juan acerca de su propia predicación y misión jesús solamente dijo mi padre te guiará ahora y en el futuro como lo ha hecho en el pasado así se separaron estos dos grandes hombres esa mañana a orillas del jordán y no se habrían de encontrar nunca más en la carne 10 juan viaja al sur puesto que jesús se había dirigido al norte a galilea juan se sintió llamado a desandar sus pasos rumbo al sur por consiguiente el domingo 3 de marzo por la mañana juan y los que quedaban entre sus discípulos comenzaron su viaje hacia el sur aproximadamente un cuarto de los discípulos inmediatos de juan había partido mientras tanto hacia galilea en pos de jesús permanecía en juan la tristeza de la confusión nunca más volvió a predicar como lo había hecho antes de bautizar a jesús en cierto modo sentía que la responsabilidad del reino venidero ya no estaba sobre sus hombros percibía que su obra estaba casi terminada estaba desconsolado y solitario pero predicó bautizó y siguió viajando rumbo al sur junto a la aldea de adán se detuvo juan por varias semanas y allí fue que lanzó su memorable ataque contra herodes antipas por haber tomado ilegalmente a la mujer de otro en junio de este año 26 después de jesucristo juan se encontraba nuevamente en el vado del jordán en betania allí donde había comenzado su predicación del reino venidero más de un año antes en las semanas que siguieron al bautismo de jesús el carácter de la predicación de juan fue cambiando paulatinamente convirtiéndose en una proclamación de la misericordia para la gente común al tiempo que siguió denunciando con renovada vehemencia a los líderes políticos y religiosos corruptos héroes antipas en cuyo territorio predicaba juan se alarmó temiendo que él y sus discípulos pudieran comenzar una rebelión también resentía herodes que juegan criticar en público sus asuntos domésticos en vista de todo esto decidió herodes encarcelar a juan así pues muy temprano en la mañana del 12 de junio antes de que se congregara la multitud para escuchar su predicación y presenciar los bautismos los agentes de herodes arrestaron a juan como pasaban las semanas sin que fuera liberado sus discípulos se esparcieron por toda palestina y muchos de ellos fueron a galilea para unirse a los seguidores de jesús 11 juan en la cárcel juan tuvo una solitaria y un tanto amarga experiencia en la cárcel pocos entre sus discípulos pudieron obtener permiso para visitarlo anhelaba ver a jesús pero hubo de contentarse con escuchar los relatos de su obra a través de aquellos entre sus discípulos que se habían convertido en creyentes del hijo del hombre frecuentemente caía en la tentación de dudar de jesús y de su misión divina si jesús era realmente el mesías porque no hacía nada para liberarle de esta insoportable encarcelación más de un año y medio languideció este robusto hombre de las tierras amplias de dios en esa vil presión esta experiencia fue una gran prueba de su fe en jesús y de su lealtad en él en verdad esta experiencia fue una gran prueba de la fe de juan aún en dios muchas veces cayó en la tentación de dudar hasta de la autenticidad de su propia misión y experiencia ya hacía varios meses que permanecía encarcelado cuando le visitó un grupo de sus discípulos y después de relatarle las actividades públicas de jesús así hablaron ya ves maestro aquel que estuvo contigo en el alto jordán prospera y recibe todos los que vienen a él hasta llega a festejar con publicanos y pecadores tú atestiguaste con valentía por él pero él nada hace para conseguir tu liberación pero juan respondió a sus amigos este hombre nada puede hacer que no le haya sido dado por su padre celestial recordar bien lo que dije yo no soy el mesías pero soy el enviado con la misión de preparar el camino para él y eso es lo que yo hice el que tiene la novia es el novio pero el amigo del novio que está junto a él y le oye se regocija grandemente por el sonido de su voz ya pues se ha cumplido este mi regocijo él debe aumentar yo disminuir yo soy de esta tierra y he proclamado mi mensaje jesús de nazaret descendió a la tierra desde el cielo y está por sobre todos nosotros el hijo del hombre ha descendido de dios yo declarará las palabras de dios porque el padre celestial no escatima el espíritu a su propio hijo el padre ama a su hijo y pronto todo lo pondrá en las manos de este hijo el que cree en el hijo tendrá vida eterna y estas palabras que yo hablo son verdaderas y perdurables asombraron se los discípulos del pronunciamiento de juan tanto que se retiraron en silencio juan también estaba muy agitado porque percibía que acababa de pronunciar una profecía de allí en adelante no volvió a dudar de la misión y divinidad de jesús pero fue para juan una amarga desilusión que jesús no le enviara mensaje alguno que no le visitara y que nada hiciera utilizando su gran poder para liberarle de la prisión pero jesús bien sabía todo esto grande era su amor por juan pero conociendo ya su naturaleza divina sabiendo plenamente las grandes cosas que se preparaban para juan cuando éste partiera de este mundo y conociendo también que la obra de juan en la tierra estaba terminada se obligó a no interferir con la evolución natural la carrera del gran predicador profeta esta prolongada espera en la cárcel era humanamente insoportable pocos días antes de su muerte juan nuevamente envió mensajeros de confianza a jesús preguntándole está concluida mi obra porque languidez con la cárcel eres tú verdaderamente el mesías o hemos de esperar por otro cuando estos dos discípulos le entregaron este mensaje a jesús el hijo del hombre replicó volved a juan decirle que yo no lo he olvidado pero que también en esto tenga paciencia porque corresponde que nosotros cumplamos toda rectitud contadle a juan lo que habéis visto y oído que se predican buenas nuevas a los pobres y finalmente decirle al amado heraldo de mi misión terrenal que será abundantemente bendecido en la edad venidera si no haya ocasión de dudar y cometer un desliz por mí fueron estas las últimas palabras que recibió juan de jesús consolidando su fe y preparándole para el trágico fin de su vida en la carne que siguió muy de cerca a esta memorable ocasión 12 la muerte de juan el bautista como juan estaba trabajando en el sur de perea cuando fue arrestado se le condujo inmediatamente a la prisión de la fortaleza de macaeros donde estuvo encarcelado hasta su ejecución herodes gobernaba en perea así como en galilea y mantenía residencia en esta época tanto en julias como en macaeros de perea en galilea la residencia oficial se había trasladado de zéforis a la nueva capital de tiberias herodes temía poner en libertad a juan por miedo de que instigase una rebelión temía matarle por miedo de que la multitud se suele base en la capital porque millares de pereos creían que juan era un hombre santo un profeta de aquí que herodes mantuviera al predicador nazareo en la cárcel no sabiendo qué hacer con él varias veces juan había estado ante herodes pero no se avino nunca ni abandonar los dominios de herodes ni a renunciar a toda actividad pública una vez que fuera puesto en libertad y la creciente agitación en constante efervescencia en cuanto a jesús de nazaret advertía a herodes que éste no era el momento para dejar en libertad a juan además juan era también blanco del intenso y amargo odio de herodías la mujer ilegal de herodes en numerosas ocasiones herodes conversó con juan sobre el reino del cielo y aunque a veces se turbaba seriamente con su mensaje no se atrevía a liberarlo de la prisión puesto que todavía se estaban construyendo muchos edificios en tiberias herodes pasaba considerable tiempo en su residencia de perea y le tenía preferencia a la fortaleza de macairos habrían de transcurrir varios años antes de que todos los edificios públicos y la residencia oficial de tiberias estuvieran terminados para celebrar su cumpleaños organizó herodes una gran fiesta en el palacio de macairos para sus funcionarios principales y otras personalidades de alto rango en los concilios del gobierno de galilea y perea como herodías no había conseguido persuadir a herodes de que aplicar a juan la pena de muerte se dedicó a la tarea de urdir un astuto plan para lograr este propósito en el curso de las festividades y espectáculos de la velada herodías presentó a su hija para que bailara ante los comensales herodes quedó muy complacido con la danza de la doncella y llamándola ante él le dijo eres encantadora estoy complacido contigo pídeme en este mi cumpleaños lo que desees que yo te lo haré aunque fuese la mitad de mi reino y herodes así habló después de haber bebido mucho vino la doncella se apartó y le preguntó a su madre qué debía pedirle a herodes herodías le dijo ve a herodes y tíele la cabeza de juan el bautista y la joven regresando a la mesa del banquete dijo a herodes quiero que me entregues la cabeza de juan el bautista en una bandeja llenó se el corazón de herodes de pavor y pena pero había dado su palabra ante todos los comensales que le rodeaban y no pudo rechazar la solicitud de la doncella envió pues herodes antipas a un soldado ordenándole que trajese la cabeza de juan así fue decapitado juan esa noche en la prisión y trajo el soldado la cabeza del profeta en una bandeja y se la presentó a la joven en el fondo del salón del banquete y la doncella entregó la bandeja a su madre cuando los discípulos de juan supieron de este suceso vinieron a la prisión para recoger el cuerpo de juan y después de darle sepultura acudieron donde jesús y le relataron lo ocurrido no 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 Gracias por ver el video.